Maze Windu para la Black Series en su versión basada en las figuras de la serie de Tartakovsky de Clone Wars. Obviamente estamos viendo la figura y no es precisamente el modelo o digamos la figura que vendría en la serie Tartakovsky, el arte o digamos la animación de Tartakovsky era diferente. Sin embargo nos traen el empaque conmemorativo de esta serie animada Clone Wars. Tartakovsky como saben es el creador de otras series como las chicas superpoderosas y algunas otras más. Y como esta serie de homenajes de Hasbro pues nos traen el empaque original que tuviéramos para Clone Wars. No se parece nada a la figura. A ver déjame voy por la figura para... Entonces el empaque lo vemos básicamente es el mismo empaque que viéramos. Digo no es idéntico solo es pues un homenaje. Por ejemplo tengo aquí el empaque original de esta versión de Maze Windu. La versión que se dio para 3.75 y como podemos ver claramente pues la figura es nada que ver. En lo que se refiere al personaje, el personaje de Clone Wars pues es muy diferente la animación con lo que en la Black Series tuvimos. Creo que hubiera sido lindo que nos hubieran dado este personaje para la Black Series en este tipo de animación. Bueno, sin embargo no sucedió. Comparamos un poco la caja. Bueno, son los blancos. Mi caja pues ya ha visto algunos años. Traía a Scene and Cartoon Network lo cual no tenemos de este lado. Y aparecía por ahí algunos detalles adicionales que no tendríamos en esta caja. Ahora, si vemos la parte posterior, pues la parte posterior sí es muy similar. Cuando digo muy similar es porque no es idéntico, ¿no? Podemos ver aquí el Bayo pues tiene los diferentes idiomas. Y aquí el Bayo pues era totalmente diferente. Obviamente en esta versión ya tenemos el timeline de los 50 años. Y en la versión original pues traíamos a las figuras que eran parte de esta saga, ¿no? Sin duda, bueno, pues es interesante que nos regalen un empaque. ¡Ah! Lo golpeé. Ahí está. Vean mi empaque, está un poco golpeado. ¡Qué horror! Sin embargo, no es precisamente la figura. Y creo que eso les desmerece un poco porque al final del día pues era interesante haber visto la figura completa. Sin embargo, bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué tal está este Maze Windu que trae el, digamos, la armadura de Jedi, de General Jedi o de Pseudo General Jedi o como se llame, ¿no? Detalle interesante. Sin duda alguna que haya sido diferente. El empaque, la forma de empacar era diferente. Vean, aquí tenemos esta solapa que pegan con Durex. Y en la versión original pues venía sellado la burbuja directamente. Vamos a echarle un ojo, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal está este Maze Windu. Sí, sí, van a decir, oye, pero ¿cómo lo vas a abrir? ¿Estás loco? Tú no abres las cajas. Pero no se preocupen, muchachos, ya lo tenemos guardadito en su caja original. Y ahora simplemente vamos a destrozar esta caja. ¡Rompamos la caja! ¡Sí! Esto me duele más a mí que a ustedes, muchachos. Es lo que ustedes no saben. Pero bueno, rompí la caja, lo siento. Ahí está, caja rota. Y vamos a echarle un ojo a Maze Windu. De primera instancia se ve muy bien. La figura pinta coquetona. Trae detalles interesantes. Trae una doble burbuja aquí atrás para que la capa no se mueva. Lo cual es ya muy común. Traemos un accesorio. Y la figura. Básicamente. Vamos a echarle un ojo a la figura. Se ve bastante bien. Se ve muy bonita. Realmente se ve muy, muy linda. Como sabemos, este Maze Windu. Pues fuera quien rompiera el canon. Cuando saliera estas versiones de Tartakovsky. Los Jedi se veían sumamente poderosos. Entonces Lucas dijo. Oye, pues sí están padrísimos. Pero no podemos hacerlos parte del canon. Porque son demasiado poderosos los Jedi en este canon. Hay un capítulo. Me parece que es el tercero. En donde Maze Windu destroza cientos de miles de androides. Y entonces decía Lucas. Oye, pues cómo podríamos tener un Jedi tan poderoso. No existiría nadie enemigo en la galaxia. Bueno, vamos a ver. El rostro. Vamos con el rostro. El rostro se ve muy bien. No es el rostro de Tartakovsky. Vuelvo a dar la idea. Vean qué bien se ve el rostro de Maze Windu. Enojado como siempre. Mentando madres. Es su estilo. Claro que sí. Y se ve muy bien. Vamos viendo el traje. Vean. Tiene algunas pequeñas detalles de pintura que no me fascinan. Me parece que está hecho como... Miren, estas rebabas no me gustan tanto. Creo que podrían haber hecho un mejor trabajo en lo que al terminado de este cinturón. Pero bueno. Digamos que delgatazo. Trae la túnica. Y trae unas botas interesantes. Coquetonas. La parte posterior. Bueno, pues es nada más la túnica. Extrae la armadura. Y la túnica. Y trae este faldón. Al estilo de Obi-Wan también. Este es de plástico. Y la túnica es de tela. La túnica viene cosida de alguna manera. Digamos en la parte superior. Entonces no se puede remover la túnica. Lo cual digo no. No quiere removerla. Se ve bastante chida la figura. La verdad se ve bastante bien la figura. Me gustó bastante. Vamos con articulaciones. Tenemos full articulated head. La cabeza tiene todas las articulaciones. Tiene doble articulación. En la base del cráneo. Y en cuello. Entonces puedes hacer todas las vistas. Que se te antojen. Viendo muy hacia arriba. O viendo muy hacia abajo. Y se ve bastante, bastante bien. Yo tengo el higher ground Anakin. Ah no, yo no maté a Anakin. Yo tengo el higher ground Palpatine. Recordemos que este Maze Windu. Fuera acabado por Palpatine. Cosa triste. Vamos con brazos. Pues tiene movimiento completo. Aunque obviamente la tela de la capa. Pues le juega un poco en contra. Tenemos brazo completo. Y antebrazo no tiene movimiento. Pero si tenemos movimiento circular. O sea tiene doble movimiento. Vean. Movimiento de círculo. Y de codo. Interesante y bien. Buen movimiento. Tenemos movimiento en muñeca. Tenemos movimiento en cintura. Y por acá tenemos en pierna. Tenemos el clásico movimiento rotatorio de la pierna. Los dos movimientos. Tenemos rodilla. Rodilla viene en doble articulación. Estas doble articulaciones de rodillas me gustan porque los puedes hincar y hacer cosas diferentes. Tenemos una articulación en pie y listo. Es todo lo que hay de articulaciones. La figura se ve muy muy bonita. ¿Y qué tenemos? Bueno pues tenemos básicamente el sable de Mace Windu. Es la única. El único accesorio con el que cuenta este personaje es Mace Windu. No necesitan. Nada más necesita su sable y su mal carácter. ¿No? Y se ve muy bien Mace Windu. Me gustó esta figura. Creo que tiene. Tiene ondita. Tiene magia. Viene como rígido aquí. Me ha costado un poco de trabajo. Ah es que miren la capa. Se le mete ahí. Y entonces eso genera que. Este un poco rígido el. El codo. Ah me rompí mi codo. No es que tenía que girar el codo. Ahí está ya. Discúlpenme. No le rompí el codo. No aún. Un Mace Windu ¿No? Que no entendemos cómo cayó ante los artilugios de Palpatine. Era un buen personaje. Un personaje muy mandón. Muy enojón. Y este sable. Si es desmontable. Pero no veo en dónde. No veo holster como para colgar su sable. Ah si tiene. Mira aquí tiene el holster para colgar su sable. Entonces si tú quieres en vez de ponerlo en su mano. Colgarlo. Bueno pues lo pones aquí en este. Holster. Y queda de esta manera. Queda bastante bonito. Aunque siempre me ha gustado tener los sables. Pues desenfundados ¿No? Para qué son. Sino para eso. Para tener duelos. Vamos a ver. Déjenme lo coloco. Antes de que me equivoque. Señor Mace Windu para Clone Wars. Que saliera en este 2000. A principios me parece del 2023. Digo la publicación salió antes. Pero la figura como tal. O puede ser que el año pasado. Puede ser que yo ande medio mal en fecha. Si ya lo hayamos tenido antes. Sin embargo una gran 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 figura. Ya lo hablamos con Tartakovsky. Un buen material. Rebel Scam. Ah no este no es Rebel Scam ¿No? Si puede ser unas poses bastante chidas. No se olviden de pasar con nuestros amigos de la cueva del Wampa. Quienes no tienen. Pues todas estas figuras. Y nos traen maravillosas promociones. Y es gracias a ellos quienes podemos tener estos shows. Y estos programas para ustedes. Y poderles platicar con la única y exclusiva intención. De que ustedes tomen la mejor decisión posible. En lo que refiere a qué figura comprar. Y cuál debe de estar en su colección. Y cuál no es tan importante. You motherfucker. Ahoras con Maze Windows señores. Mira si está chido eh. Quedó así en movimiento así como de lado. Se ve bastante bien. ¿Qué tal que puedo mover un poco la cadera? Así como este movimiento de. ¿Qué estás haciendo aquí Anakin? Tú eras el elegido Anakin. Y le partiste el queso. Buen personaje. Vámonos. Vámonos.